¡Gracias por ver el video! Y a los que nos envían mails a elagora.fmlaisla.com.ar A donde, bueno, después vamos a ver a medida que desarrollamos el programa si podemos introducir más mensajes. Hemos sumado a la mesa a una egregia invitada. A propósito un poco de que el 24 de agosto, Jorge Luis Borges habría cumplido 111 años. Exactamente. Bueno, María Esther Vázquez, entrañable amiga de Jorge Luis Borges. Ella viajó por Europa con Borges. Fue coautora de dos libros, si mal no me acuerdo, ¿no, María Esther? Sí, son dos. Un manual sobre la introducción a la literatura inglesa. Que increíblemente es como vender naranjas en el Paraguay. Se vendió muy bien en Inglaterra, en el Reino Unido. Y después unas literaturas germánicas medievales. Que fue, en realidad, es una edición más grande, más completa, más estudiada. De un libro que Borges había escrito antes, antigua literatura germánica. Que a su vez era, nacía de un capítulo de la historia de la eternidad que se llamaba Las Keringar. Que eran las metáforas anglosajonas que se hacían sobre todas las cosas. Para dar un ejemplo, el mar era el camino de la ballena. Y la espada, la buscadora de la sangre. Bueno, y hasta hiciste algún programa de radio con Borges, creo, ¿no? Hice muchísimos programas de radio. Pero con Borges hicimos uno, porque ninguno de los dos abundaba en dinero. Y en ese momento, la que era la radio municipal, pagaba discretamente bien. ¿Estaba en el Teatro San Martín? No, ¿no? No, estaba en el Teatro Colón. Se entraba por Toscanini y se bajaba a un sótano que se inundaba. Cada vez que llovía, había que poner unos tablones. Borges cruzaba por los tablones y se sentía muy feliz. Tocaba con el bastón el agua de los costados. La movía para oír el ruidito. Él estaba ciego, por supuesto. Y hacíamos unos programas donde yo buscaba los temas y él no quería que se los dijera. Porque como aparentemente sabía todo, yo buscaba los temas y entonces él los desarrollaba, juntos los desarrollábamos. Y eran los temas de los más dispares, desde amuletos y hechizos hasta la literatura policial. ¿Te asombraba o ya más o menos ya lo tenías calado y sabías para dónde iba a agarrar? Mira, yo era muy joven y entonces todo eso me venía de una forma natural. No me asombraba demasiado. Lo que me asombraba era su memoria. Y después me di cuenta que es la memoria de los ciegos. La memoria es como un músculo que se puede ejercitar. Él tenía una memoria prodigiosa, recordaba un libro que había leído hace 40 o 50 años y te decía dónde tenías que buscar la página para corroborar algo que querías citar. Y te decía, mira, es la página impar, debe ser la 41 o la 43 y enfrente hay un grabado. Y era así. Ahora vos decías que era ciego. Yo recuerdo que con María Esther somos amigos personales, tenemos una amistad personal. Que alguna vez, hablando por teléfono, me contabas que iban al cine, a pesar de que él era ciego, iban al cine y siempre te llevaba, querías ir a ver la misma película. No, vimos muchísimas películas. Lo que pasa es que cuando se estrenó la película de Hitchcock, aquella con... Psicosis. Psicosis, con Anthony Perkins. La fuimos a ver nueve veces. A la décima me rebelé, porque tanto él como yo sabíamos el diálogo de memoria. Entonces me rebelé, no quiso ir más, pero debe haber ido con otras personas, porque Borges era un fanático de esas historias de intriga tan bien preparadas, porque realmente en su momento, Psicosis, fue una intriga absolutamente inesperada el final, ¿no? Y siempre quería ir a la misma fila. Veo que has leído mi biografía sobre Borges. Pero, Churks, solo leo buena literatura. Gracias. Eso esperaba de vos. La cuestión es que sí, íbamos a la fila tres o cuatro, y eso quizás haya influido en los sucesivos desprendimientos de retina que tuve yo. Porque, claro, estabas prácticamente comiéndote la pantalla. Y una vez me asombró muchísimo, porque fuimos a ver una película de Cuchillero, yo no me acuerdo, y había unos cuatro mafiosos que estaban sentados en una mesa jugando a los naipes. Y él que tendía la retina del ojo derecho prendida por un solo punto, a veces era como un agujerito por donde podía espiar la realidad. Y entonces me dijo, juegan a los naipes, ¿no es cierto? Y yo me quedé muy asombrada. Incluso lo consulté después con mi oftalmólogo. Y efectivamente, él por ese puntito, a veces, a veces veía y otras veces no. Ya que tenemos acá un oftalmólogo, aparte de ser un escritor, que es Omar López Mato, quizás Omar, quieras hacerle alguna pregunta a María Ester en torno a estas cuestiones. Sí, ¿qué tal María Ester? Encantado. ¿Cómo estás? Sí, yo tengo la historia del oftalmólogo que lo operó. Que aparte me contaba una... Primero fue Natale. Sí, primero Natale lo operó de cataratas. Porque él quería operarse de las cataratas para disminuir su miopía. Y eso era natural que le trajese en un miope alto de familia, porque el padre tuvo lo mismo, tuvo... El padre fue la quinta generación de ciego. Sí, sí, sí. Por eso él siempre decía que iba a ser ciego. Aparte lo repetía, porque sé de otra gente que lo trató. Y él empezaba diciendo, mire, mi familia es toda ciega. Yo, la verdad, no me quiero someter a otro tratamiento. Y bueno, dejaba la cosa ahí, escudándose en la genética. Pero lo que me habían contado... Esto, cirujano que no operó, no sabemos quién fue, que todavía vive. Que fue exitosa la operación. Claro, fue Enrique. Enrique Manurano Jorge. Enrique Grande. Claro, Enrique Grande de ahora. Pero para nosotros Enrique es siempre Enrique Grande. El hijo de Jorge. Enrique lo operó en ese entonces. Y me contaba que, mientras lo estaba tratando, la operación fue exitosa. Lo que pasa es que él ya venía muy mal con todo el tema de la retina por su alta miopía. Leonor Acevedo pedía entrevistas con Enrique, a pesar de que no tardaba nada, todas las semanas, para preguntarle, porque en ese momento estaban distanciados, para preguntarle cómo estaba Georgie. Y después, después de eso, de que lo ocurra, él vuelve a vivir con la madre. En esa época, más o menos. ¿Por qué fue la época en que estaba con Astete? Ah, la época del Sastete. Claro. No estaba distanciado para nada con la madre. Bueno, pero parece que no tenía un buen diálogo. No la dejaba de nada. No lo dejaba, le hacía un escandalete. Exactamente. Y como él mantenía prácticamente a la madre, porque ya empezaban en esa época las vacas gordas, entonces como él le hacía pasar por Frías, que dirigía MC, que era el editor, digamos, que ahora se llama editor de MC, le hacía pasar un cheque mensual a la madre sin que él se supiera. Ah, por eso. Porque Borges odiaba las discusiones caseras. Es decir, podía pelearse con un tipo en la calle, sobre todo por cuestiones políticas, o cuando lo desafiaban. Como es muy célebre ese episodio que, no sé si lo recordás, que el día que muere el Che Guevara, la universidad se cierra y echan a los profesores y van a la cátedra que estaba dando Borges de literatura inglesa y le dicen, profesor, hemos decidido cerrar la facultad en un homenaje. Y entonces Borges le dice, háganlo cuando termine mi clase. No, no, lo hacemos ahora y usted se va. Y entonces Borges le dijo, bueno, si quiere venga a sacarme de la cátedra, yo no me voy. Y entonces el chico le dijo, hemos cortado la luz. Bueno, para esta ocasión he tomado la precaución de ser ciego. Y después me contaba, eso me lo contó él, me contaba que cada tanto había clic, clic. Y que eran los encendedores que los alumnos prendían cada tanto para tener una mínima iluminación, digamos, ¿no? Y otra vez en Texas con un pobre estudiante puertorriqueño que le dijo... ¿Ahí fueron juntos? No. Ahí fue con la madre que tenía 88 años. Y que dijo que por primera vez en su vida no sabía por qué se sentía fatigada. A los 88 años. Ahí un puertorriqueño lo dijo, pero ya, aquí, bla, 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 bla. Y entonces a Borges le dio un ataque de furia, le daban ataques de furia que duraban escasísimos minutos. Pero en ese momento se cegaba. Y entonces le dijo, venga acá, hijo de tal por cual, vení que te espero. Como el mejor cuchillero. Como en el cuento sur, en el sur. Tal cual. Como Nicolás Paredes, digamos, ¿no? Claro. Borges era una persona, ¿cómo te puedo decir? Increíble. Horacio es testigo, mi marido, Horacio Hermani. Es testigo de que cuando Borges era director de la Biblioteca Nacional, Estela Canto, a la cual él se había enamorado entre los años 44 y 45, él le había pedido que se casara con él y ella dijo que no. Hay toda una historia bastante turbia alrededor de eso. Y ella quería que se afiliara al Partido Comunista. Entonces, en el 55, cuando fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, a veces Horacio, que era muy amigo, que era amigo de Borges y que lo frecuentaba mucho en la Biblioteca Nacional, y que además fue nombrado director de un departamento de extensión cultural, un departamento muy romántico, porque daba clases gratis a empleados y obreros, y en realidad iban todos los vecinos del barrio, la Biblioteca funcionaba en México, 5, 6, 4. Entonces, ella, Estela Canto, pobre, se tomaba mucho. Entonces iba medio en copas a decirle, cumplí tu promesa de casamiento y afiliate al Partido Comunista, y venía un gran insulto. Entonces, muchas veces Horacio salía de la biblioteca para mirar, a ver si estaba Estela Canto, que además no veía muy bien tampoco, y le decía, puede salir Borges, Estela no está. Bueno, pero María Esther también es presidenta de la Fundación Victoria Ocampo, María Esther Vázquez, y de la Asociación Porvillo Ocampo, y que son dos instituciones muy activas en cuanto a la memoria de Victoria Ocampo. Quizá quieras insinuar algo y después seguimos hablando de Borges, y después contamos un poco más de Victoria. Vos sabés muy bien, Marcelo, que no es que yo sea fanática de Victoria Ocampo. En el palier de nuestra casa hay dos fotografías del palier, ¿no?, de Victoria, cuando estaba en el esplendor de su belleza. Yo he considerado, a lo largo de mi vida, yo fui a Ottawa invitada a un congreso espantoso de mujeres escritoras espantoso, porque era un verdadero gallinero aquello, en Canadá, en Ottawa. Y ahí yo preparé un trabajo sobre Victoria Ocampo, que incluso se lo mandé a Victoria, porque la primera conferencia que yo oí en mi vida a los 14 años, con traje de delantal blanco, era en la Sade, que estaba al lado de la Biblioteca Nacional, a donde yo iba a consultar libros. Y entré ahí, por casualidad, y esta mujer me impactó, porque hablaba de pie, con una voz estupenda, daba la impresión de que sabía todo, que era una enciclopedia, y además tenía un carisma, digamos, una atracción fundamental. Yo empecé a investigar sobre Victoria Ocampo y quedé fascinada con el personaje. Primero porque Victoria fue una mujer que fue muy rica y le dio tres fortunas importantísimas. Fue una mujer muy linda, fue una mujer muy elegante, una mujer alta, es decir, un tipo de mujer más moderna que en su época, y que destruye todas las barreras de los prejuicios victorianos de su época. No nos olvidemos que ella a los cinco años ve el jubileo de la reina Victoria, que era una gorda ya muy vieja. Y me pareció que en esta mujer se encarnaba una mujer que vendría cien años después. Era una mujer cultísima. Había conseguido a los 18 años permiso del padre, convenientemente acompañada, fue a la Sorbona, y allí estudió todo San Agustín, la divina comedia que sabía de memoria, como Borges. Entonces, estudió los filósofos, desde Heidegger a Schopenhauer, estudió montones de cosas. En un año que fue eso, enriqueció su vida. Y después incluso aprendió alemán. Es decir que ella te podía leer fácilmente los poetas latinos, francés, inglés, español, por supuesto, y alemán e italiano, claro. Victoria deseó hacer una obra de cultura que no hizo, te digo la verdad, ningún hombre ni ninguna mujer en el mundo occidental del siglo XX.